Yo soy amante a este deporte, el que me sigue desde muchos años lo sabe, que yo disfruto de principios. ¿Por qué usted me está mirando? Bueno, porque... ¿Por qué me mira así? Porque tú nunca habías sido tan mentiroso. Bueno, soy amante. No, es que nunca te hemos visto jugando béisbol, ni basquetbol, ni la plaquita. Lo único que tú has jugado en tu vida es vitilla. Y número. Yo era pelotero profesional y ahora soy futbolista profesional. Sí, claro. Bienvenido, Abelino Escuadra y Damaso García, show expertos de mi deporte. Bienvenido, muchachos. ¿Cómo están? Gracias, Luini. Gracias, chicos. Habla tú, papá. No está tímido. Está durmiendo. Lo que pasa es que él está sorprendido. Estoy tratando de pensar. A ver, ¿dónde yo meto para con Luini en una cancha de fútbol? Exacto. No, lo que pasa es que yo voy, pero ahora es que quizás tú no vas de 12 a 5 de la mañana. Ok. Posiblemente a esa hora tú no vas. Él va a limpiar a esa hora. Ah, claro. Practico. Tengo otro truco de práctica que quizás tú no has visto. Ustedes tienen un podcast de fútbol. Correcto. Estábamos hablando fuera del aire y yo sé que hay muchos dominicanos que a partir del mundial le va a dar más seguimiento a este deporte y me gustaría que ustedes nos ilustren. ¿En República Dominicana de verdad hay una fanaticada real de este deporte? ¿Por qué tú me miras a mí? ¿Por qué tú eres el hombre para eso? No, mira Luini, yo creo que sí. Lo primero que el mundial ha demostrado que aquí en Dominicana se puede aceptar el fútbol. El fútbol nunca ha llegado a este país para competir con otro deporte. Todos sabemos que el béisbol es el deporte de Madrid y siempre lo será. Incluso aquí el niño que nace sueña con ser pelotero y siempre lo va a hacer así. Claro, todavía está el baloncesto por encima del fútbol, pero el fútbol se va colando, se va colando. Y cuando tú veías este mes del mundial, donde tú salías a la calle y tú veías que en los colmados se estaba viendo fútbol, tú empezabas a decir, óyeme, pero ¿por qué no? Claro que sí, poco a poco va calando en la cultura del dominicano. Hay una liga dominicana de fútbol que existe, que nació en el 2015, que tiene ocho temporadas, que tuvo diez clubes, que ahora tiene ocho, clubes de todo el país. Hay equipos en Santiago, en Moca, La Vega, Arabacoa, en la capital hay tres, en San Cristóbal hay uno. Y todo eso simplemente muestra de que si el fútbol funciona en todo el mundo, ¿por qué en un país tan deportivo como la República Dominicana no puede funcionar? Hay un espacio con el corazón para el dominicano pequeñito que acepta el fútbol. Pero está ahí. Pero realmente hay fanáticos o con Qatar 2022 hay muchos enganchados, porque la gente a través de las redes sociales ha dicho que ahora todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo era de Argentina, de Messi, háblame de eso. Eso sucede cada cuatro años. Cada vez que hay un evento importante, ya sea Juegos Olímpicos, ya sea Mundial de Fútbol, yo tengo una teoría, que nadie sabe más. Durante ese mes de competencia, o esos 15 días de competencia, nadie sabe más de ese deporte o de ese evento que un dominicano. Es verdad. ¿Por qué? Pero eso pasa en todos los deportes. O sea, de repente llega el Mundial de Dominó y nadie sabe más de dominó. El Mundial de Ajedrez. Nadie sabe más de ajedrez que un dominicano. Estamos hablando de los grandes eventos. Pero es que el dominicano cuando se habla de deporte, cuando está pasando algo grande, es el que más sabe de todo. El ejemplo es perfecto. Tú vas a la fila del supermercado, o la del banco, y durante el mes del Mundial, la gente no te está hablando del juego de Licea y Ayla. La gente te está hablando, ¿viste el juego de Argentina y Países Bajos? ¿Cómo le empataron el juego al final? ¿O los penaltis? ¿O la reacción de los futbolistas? O sea, eso solamente se da, yo creo que, aquí. Aquí. Pero la realidad es que poco a poco va creciendo esa cultura. También el hecho de que esos eventos comienzan a retransmitirse en televisión abierta. O sea, el principal torneo de clubes que hay, que es la Liga de Campeones, se emite por un canal de televisión acá en República Dominicana, en televisión abierta. Normalmente eso se paga. O una aplicación o el servicio de cable que incluya los canales que ofrezcan ese torneo. Y acá lo tenemos en televisión abierta. Lo mismo sucedió con el Mundial. ¿Cuántos países pueden decir que vieron los 64 partidos del Mundial, ya sea por su celular o en televisión abierta? Eso no existe. Pero sobre todo que hay muchas marcas que están apoyando ahora en esta etapa. La Liga Dominicana de Fútbol aquí, bueno, Dominicana, la han apoyado bastante en términos económicos. Aunque hay algunos clubes que tienen más potencia económica que otros, pero en el caso de República Dominicana ya hay muchas marcas que han abrazado y que están apostando a esto. Lo que pasa es que el proyecto profesional arrastra cosas positivas, como por ejemplo República Dominicana va a un Mundial el año que viene de fútbol. Es el Mundial sub-20, es el Mundial de categorías inferiores, pero por primera vez en la vida una selección dominicana va a estar en un Mundial de fútbol el año que viene en Indonesia. O sea, y eso son cosas positivas que arrastra cuando tú agarras un deporte y lo profesionalizas o lo regularizas de manera, vamos a decir, correcta. Ya de repente ahora, al octavo año de haber una Liga Dominicana profesional de fútbol, hay una selección en un Mundial. El año que viene, en mayo, en Indonesia, el Mundial sub-20 va a tener a Dominicana ahí. O sea, que eso es algo súper positivo. Pero ahora acá, antes de, dale Fogón, dale, porque tengo otra pregunta. Dígame algo, el fútbol es como dicen, el deporte de los popis. Ojo. Lo que pasa es, claro, tú no lo estás viendo. Sí, lo pensaron. No, 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 no. ¿Y tú no lo estás viendo, ayudo? Yo tengo la respuesta. Espérese, espérese. Avelino no es popis. Yo tengo la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta mía comienza con una pregunta que no sé si la puedo hacer. Eso fue una reacción. O sea, por ejemplo, define popis. Ajá. Fui yo que te hice la pregunta. No, no, pero define popis. No, pero define popis. Popis le dicen a los ricos. No necesariamente. Así le dicen a los ricos, a los de la clase alta. Yo no estoy de acuerdo contigo. Pero está bien, yo no vine a discutir eso. No, pero no importa, me puedes decir. No, yo creo que sé por dónde tú vas y es un mote que le arrastra al futbolista dominicano por la práctica del deporte que se ve en las escuelas privadas. En las escuelas privadas se ve a fútbol. Todavía en las escuelas públicas tú ves mucho béisbol, como te decía, el niño que nace quiere ser pelotero, pero cada vez más tú ves en las calles niños pateando una pelota. Entonces, para responderte tu pregunta muy directa, la Liga Dominicana de Fútbol tiene ocho clubes. Cada club tiene un aproximado de 20 futbolistas. Vamos a decir que son 200 futbolistas profesionales dominicanos. Ahí no hay un popi. ¿Cómo? ¿No hay uno? Ahí no, ¿cuánto, en verdad? ¿Cuánto? 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 Eso encima UFC que hay, eso encima UFC que hay, espérate. Sí, pero en el caso que dice Abelino, de que hay 200 jugadores que no son popi, es lo que pregunta Meyes. Profesionales. Sí, pero es los seguidores que son popi, no los jugadores, porque en el caso de los peloteros, todos son unos ratareros y hay mucha gente que económicamente, que es la realidad, que ven acá para dónde. Tú ni ves fútbol, ni ves pelota. En el caso del fútbol, sí, el que lo sigue. El que lo consume. El que la persona que yo conozco, yo no conozco ningún semidestruido que sigue el fútbol. O sea, son los madrileños, ¿quién? Pero Fernelli. Pero vengan, pero Fernelli. Ella me define popi como rico y Luini no es popi. ¿Y es rico? Luini es... No, 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 no. Ni popi ni rico. Es quemado. Es que nada más tiene desde el domingo sabiendo fútbol, o sea que olvídate de eso. Pero una realidad, o sea, un muchacho que no tenga quizás esto para practicar, tiene ahora mismo dónde ir a poder jugar fútbol. Sí, claro. ¿Qué tú tienes que comprar para jugar pelota y qué tú necesitas para jugar fútbol? O sea, el fútbol es el deporte más practicado en el mundo, el más popular, por lo simple que es. Tú con un balón y con cuatro piedras, ya tú tienes dos arcos y una pelota para que jueguen 22 muchachos al mismo tiempo. Y te pongo así el ejemplo. Para la pelota tú necesitas muchísimo más artículos para poder practicarlo. Guantes, guantes. Y creo que tiene más reglas que el fútbol, ¿no? Te va a calentar con la pelota, tú eres hijo de pelotero. No, y que la realidad, lo que pasa es que la pelota, que es el deporte rey, por lo menos en Latinoamérica, conlleva... ¿Dónde tú dices? En Latinoamérica. No, la pelota. La pelota. Imposible. Hay más gente jugando pelota, o sea, la gente le da más seguimiento al béisbol. Imposible. Pero es a lo que voy. No, en Latinoamérica. Sí, pero lo que te quiero decir es que es el deporte rey por el poder adquisitivo, o sea, por lo que tú puedes adquirir jugando béisbol, por eso lo digo. Pero es en el Caribe. En Puerto Rico, Venezuela, y República Dominicana, y ya. Porque en Costa Rica. ¿Qué hay más? Ok, pues entonces... En Colombia, ¿qué hay? Más fútbol. Más fútbol. Y famosos en fútbol. En fútbol. Van a mundial en el fútbol. En Puerto Rico, Venezuela, y México tiene muchos peloteros famosos, pero es que el fútbol también en México es muy grande. Sí, pero lo que te digo es que la gente se volca más a lo del béisbol por el asunto de que tú puedes adquirir grandes riquezas que tienen diferente al fútbol. Fíjate que en Estados Unidos, que es el país donde todo el mundo habla de pelota, baquebol y fútbol americano, la Liga Profesional de Estados Unidos, la MLS, es un fenómeno de estudio, de lo mucho que ha crecido en el poco tiempo. Hoy en día, el estadounidense acepta el fútbol, tanto como el fútbol americano. Yo te pongo un ejemplo sencillo. Pon a Fernando Tati, o a Juan Soto, y al lado del Chicharito. A ver, ¿a quién conoce más Latinoamérica? Bueno, lo que pasa es que si vamos a eso, si traemos aquí al señor Bauger, lo van a conocer más que ustedes dos, porque él tiene más trayectoria. Es que no, es la exposición. Claro, pero es que... El fútbol es un mercado para Estados Unidos, parte de México, el Caribe y ya. Bueno, es fácil. Hacia y ya. La persona más seguida a nivel de estrellato, y eso lo discutíamos los muchachos una vez, la persona más influyente, por lo menos en las redes sociales de Instagram, es Cristiano Ronaldo, y tú buscas el pelotero más grande, más influyente, y no llega a la mitad de los números de él. Y hoy, Luis, hoy, hoy, el récord de la foto con más likes es la foto de Messi. La hubieron ya. ¡A la de él! Sí, ya lo pasó. Había una foto de un huevo, que era la foto con más likes, ya la de Messi, campeón del mundo, lo superó. Chicos, en el caso particular, ¿asumían ustedes que Argentina podía ser uno de los favoritos, que pudiera llegar a la final? Desde el principio se pronosticó que era la selección que iba a ganar o que iba a recibir este trofeo ya final. Eran tres selecciones que partían con el favoritismo, y curiosamente eran dos de América Latina. Brasil, Argentina, y luego entonces los campeones defensores, los franceses, eran los tres principales candidatos. El hecho de que Brasil y Argentina fueron los favoritos era porque, por el sorteo, si ellos dominaban su grupo, eran candidatos a medirse en semifinal, y de ahí el que ganara era el que tenía más probabilidades de enfrentar al campeón de defensores siendo Francia y ganar. Brasil no llegó a semifinales, Argentina sí lo hizo, y estando ya en instancias finales, vimos el resultado. Dijo el experto comunicador José Laluz que debieron quedar empate los dos equipos para enviar. No, 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 pero que nadie ganara, terminar el juego así sin irse a penalti, para enviar un mensaje de unión. Hay mucha gente que ha tomado esa declaración como fuera de lugar. ¿Ustedes, expertos, qué opinan de esa declaración de José Laluz? Porque cuando tú compites, tiene que haber un ganador y un perdedor, y yo creo que el mensaje más bonito es darlo, el que gana da un mensaje como ganador y el que pierde da un mensaje como perdedor. Yo creo que para la familia, para los niños, para los adultos, ver lo que hace una persona cuando pierde, es una lección de vida, y ver lo que hace una persona cuando gana, también lo es. Si tú vas a competir en algo, no puede ser empate, porque entonces no estamos compitiendo, simplemente no estamos divirtiendo. Pero ustedes los expertos, cuando vieron esa declaración, ¿qué piensan? Porque ustedes manejan el deporte, saben, la fanaticada, lo que la gente siente cuando gana su equipo. No se conocen las reglas, saben lo que hay. Claro, con todo el respeto que se merece José Laluz. Se le fue Laluz. Yo creo que tiene que haber un ganador en todo. Y ustedes lloraron cuando ganó Argentina. No, yo lloré cuando eliminaron a España, y él lloró cuando eliminaron a Brasil. Exacto. No, 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 yo no lloré tampoco. ¿Cómo que no? 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 Todos sabemos, bueno, si es de ser cierto, de que él tiene una novia transexual, o un novio, o un nobinario, o un helle, eso le quita vistuosidad al show, me explico, los seguidores del fútbol, lo ven bien porque hay mucha gente que se lo toma a lo personal, aunque es el de un deportista. ¿Ustedes qué opinan? Está bien que él esté con un... Ajá. Es que hay una noticia que tiene, ¿cuánto? Ocho meses. Y ahora es cara saltado. La quise revivir en el Mundial. Y él nunca le da importancia. No, ni siquiera en el Mundial, el día antes de la final del Mundial. Pero, ¿dónde? ¿En cuáles países? Porque tú te ponías a buscar los principales medios. Aquí en RDS, nada más. En Latinoamérica, principalmente. Ah, Latinoamérica. Ah, o sea, ¿ustedes sabían eso hace ocho meses? Es que eso era público. Eso era público. Esas imágenes de él cargando a esa persona, era pública. Y él es bisexual. No sabemos. Ayer, él nos lo ha dicho. Ayer un seguidor me puso... ¿Qué es lo que se ha pronunciado al respecto de eso? Ayer un seguidor me puso en el Instagram, o creo que en el Facebook, donde yo subí el contenido que hicimos ayer, y me puso, los fanáticos del fútbol no nos interesa ese dato. Y si ustedes están confirmando que hace ocho meses se sabía y no se sazonó tanto, pues es cierto que no le interesa ese dato a los fanáticos como tal. A la gente le importa más dónde lo va a jugar. ¿Y por qué se quedó en Francia y no se fue a España a jugar en el Real Madrid? Y entonces, ¿por qué? Tengo entendido que ayer mi compañero Richard era que daba el detalle, porque yo no lo tenía. Que él, por ejemplo, evita el tema de las entrevistas para que no le pregunten eso. Entonces, quienes lo van a entrevistar son gente que tienen el conocimiento, su morbo, del deporte. Es que el morbo, ustedes trabajan en eso. No, 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 pero si él viene aquí, obviamente lo vamos a preguntar, pero por ejemplo, las entrevistas regularmente las tienen con gente de conocimiento y que maneja el mundo de fútbol. Con cronitas deportivos. Exactamente. Si eso no interesa y no se lo van a preguntar, entonces, ¿por qué no quiere hacer las entrevistas? Pero no le interesa al fanático, pero sí le interesa a la presa. Al medio. Al medio le interesa, claro, porque le interesa el morbo, le interesa el... El sabor. No, y uno sabe también, porque uno nunca sabe. Hay un poquito más con el tema de Mbappé, y es que él tiene una filosofía de cómo él quiere llevar su imagen fuera de la cancha. Por ejemplo, él no quiere nunca estar ligado a marcas de bebidas alcohólicas. Ajá. Él, por ejemplo, no quiere que lo vean con gaseosas. Y él ha tenido problemas dentro de la federación francesa, porque con compromisos comerciales que tiene el equipo francés, él no ha asistido, porque va en contra de la visión que él tiene, son los ideales. Es una rebeldía de su parte. Y al mismo tiempo, él quiere que los derechos comerciales vayan, o sea, que el jugador tenga más injerencia en el tema, en la toma de decisiones de parte de la federación, de cómo ellos utilizan la imagen de los futbolistas. Eso yo lo veo bien. Y él ha abogado por eso, y por eso él prefiere muchas veces no dar la cara ante la presa. Ay, pero eso fue lo que pasó también con Ronaldo con el tema del refresco. No quiere dar declaraciones, pero se acuerda con un hombre. Pero déjalo. No, claro, pero nada, nada. Hablando un poquito de Mbappé, de Cristiano, de Messi, ahora, ¿quién ocupará ese trono que dejan esas dos estrellas? Porque se dice que van a salir del deporte, Cristiano y Messi. Que se van a retirar. A retirar. ¿Se queda Mbappé liderando? Suena eso. Obviamente, más allá de si se retiran o no, Mbappé para mí es considerado el mejor futbolista del momento. Sí, del momento. Del momento, del momento. Pero es que para que tú me digas que es el mejor, deben los otros demás tener años de retiradas. No, porque es tu rendimiento actual. O sea, ¿él fue mejor que Messi en el Mundial? No. No, pero tú estás hablando de un torneo. O sea, te lo voy a llevar a la pelota. En general, en general. Te lo voy a llevar a la pelota. Es como que tú me digas a mí que Pujol es mejor que Mike Trout. Al final, Pujol tuvo mucho mejor carrera que Mike Trout. Es una máquina, como bien le dicen, pero Mike Trout quizás es el mejor pelotero del momento. El tema está en que, en este caso, tomando en consideración el contexto del torneo, Pujol ganó la Serie Mundial. Sí, bueno, está bien, pero Mike Trout nunca clasifica y sigue siendo el mejor. Pero eso es lo que le da vida al fanático de Messi. Y lo mismo pasa con el vaquebol. O sea, es la famosa discusión de Curry y Lebrón. Exacto. O sea, Lebrón es el mejor de los últimos 15 años, pero Curry quizás ahora mismo es el mejor. De todos los jugadores jóvenes que hay en ascenso de menos de 23 años, él es el mejor. Él es el mejor. Del 2018 para acá, solamente un futbolista ha hecho más goles que él, que es Robert Lewandowski. Ok. Y es un tipo veterano con 34 años. Tú sabes quién es ese, ¿verdad? No, ese no. Si tú te vas solamente al Mundial, ya Mbappé ha hecho 12 goles y el récord son 16 en la historia. ¿Qué? ¡Guau! Él es el único jugador que ha hecho 4 goles en finales. Y tiene 23 años. 24 cumple hoy. Cumple 24 hoy, precisamente. Felicidades para él que ve este programa. Sí, sí. Me imagino. Beto, Beto. ¿Cómo ustedes consideran que fue el retiro de Piqué? Forzado. Sí, hay un temita chulo detrás de eso. Por el tema de Shakira, ¿ustedes entienden que él se retiró? ¿O por qué? ¿Cuánto tiempo tiene ese tema escrito? Tenía mucho tiempo. ¿O por qué? Yo no sé. El tema está bueno, lo sacó como otro día después. Fue culpa de la monotonía. ¿Por qué fue forzado? Él tiene un tema tanto deportivo, por el hecho de la situación en la que se encuentra el FC Barcelona, la situación económica, el salario que él recibía siendo futbolista profesional. Hay un tema también con la ley del deporte en España que fue reformulada y Piqué es dueño de equipos, es comercializador de eventos deportivos. ¡Oh! Ah, pues Piqué tiene su cuarta. Muchos. Piqué más rico ahora como empresario que como futbolista. Y le convino dejar de ser futbolista para seguir siendo rico. ¡Guau! En el caso de Argentina. Sí, pero no tiene Shakira. Volviendo al tema del Mundial. ¿Quién es más famoso, Shakira o Piqué? Shakira. ¿Verdad que sí se pregunten? Shakira. No, pero espérate porque ellos saben más que yo. Para mí Shakira. Y eso lo discutimos una vez aquí, ¿verdad? Yo creo. Sí, para mí Shakira. Pero Piqué es un chivito alto de joven. No, no, no. No, no, no. A ver, ni tanto ya. Por favor. Chicos, volviendo al Mundial, ¿esta es la tercera copa que gana Argentina? Sí. Sí, se tutela de la copa. ¿Y qué representa para Latinoamérica en general este triunfo de este país? La consagración del probablemente mejor futbolista de la historia. Uno de los más populares de todos los tiempos. Popular a su manera. No te voy a decir que en Argentina tenga la idolatría que se le tiene a Diego Armando Maradona, pero en el mundo entero hay pocas figuras que sean más respetadas que Lionel Messi. Y yo creo que trasciende, más allá de Latinoamérica, el hecho de que ellos hayan ganado. A Latinoamérica sí le influye en el sentido de que hacía 20 años que una selección que no fuera europea no ganaba el Mundial. Y Argentina rompió con eso. En el 2006 lo ganó, ganaron los italianos, ganaron los españoles, ganaron los alemanes, volvieron a ganar los franceses. Hasta el 2022 que vuelve a ganar una selección. Brasil lo había hecho en el 2002, ahora lo hacen en el 2022 la selección. Y se emparejan un poquito en títulos. Cinco títulos para la selección de Brasil, tres para Argentina, dos para Uruguay, que son diez. Y ya entonces del lado europeo lo han ganado en doce ocasiones. Se han ganado 22 mundiales, en doce ocasiones ganaron los europeos, en diez los suramericanos. Hay gente que cuestiona que Cristiano no haya felicitado a Messi públicamente. Yo soy uno de esos. ¿Tú quieres que lo felicite? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque por lo mismo que le dije a José Lalo, hay que saber perder también. O sea, decirle felicidades y demuestra también un... ¿Ves que ese hombre está llorando todavía? Pero es que ese tipo es la figura deportiva, como dijo Luigny, más seguida en el mundo. Y él es ejemplo de 500 millones de personas que lo siguen en Instagram. Pero si la foto se hizo separada. Cada quien por su lado haciendo su vida. Dime tú. Cristiano es el lápiz del fútbol. Sí, claro. ¿Y el otro quién es? Omega. O sea, que con Cristiano se le puede decir, con Cristiano no tú. Sí, claro. Y en la pelota dominicana. Vamos a hablar un ching de pelota. Ustedes también me dicen que le pican a la pelota. ¿Quién gana este año según los números y según lo que ustedes han visto? Qué vaina. El equipo del que todos quieren ser. El escogido no. El equipo del que todos quieren ser. Vamos, no seas frecuente. Vamos, no seas frecuente. No seas frecuente. Mi equipo. ¿Quién tiene mejor equipo que el Liceo ahora mismo? Es Raúl Roby. Es difícil, hermano. Y ya va a entrar Juan Soto. Tú tocaste un tema que no debiste haber tocado. Mira. Tú estás fuera ya. Hace rato. Te voy a mandar el meme del meme de los Liceitos. De los escogidistas que apoyan a las águilas. O tú eres neutro. Saliendo de... Bueno, miren, destacando. Cuidado con lo que dice, que tengo grabaciones. Destacando que ayer, en ambos partidos, tanto las águilas ibaeñas como las tiras Liceo, ganaron aplastantes. Una victoria aplastante de parte de las águilas, que de 9 a 0 con los gigantes. Y sobre todo, un gran, gran, gran trabajo que hizo Raúl Valdés y Junesquimaya, ¿no? Sí, correcto. En ambos equipos. O sea, que le fue súper bien. Señores, Raúl Valdés tirando fly. Ay, saca... ¿Y Maya? No, no, Raúl, tapo a boca. Maya por lo menos perrea, pero Raúl Valdés como todo un señor correcto que tira fly y no le batea. Pero juéguensela. ¿Quién usted entiende que tiene el mejor equipo para ganar? No, yo creo que la final va a ser Liceo y Águila. Liceo y Águila. Sí, él es bueno, lo admite. Entiendo que la final va a ser Liceo y Águila. ¿Pero de quién es que va a ganar? Ahora mismo. ¿Quién quiere? Pero admite que no le he cogido. Si yo estoy diciendo que la final es Liceo y Águila. ¿Quién tú crees que llevó a eso? ¿Una escogidita como Liceo? Jamás en la vida. ¿Dónde está? ¿Quién fue que dijo eso? Ella. Jamás en la vida. ¿No? No, no me permitió. ¿Y de quién? Porque la escogidita. Oye, lo que pasa es que la escogidita. De mi boca no puede salir. Además, Luis, yo te voy a... ¿Podemos ayudarte un poquito con este tuyo? Que está muy bonito, pero está demasiado azul. ¿Azul? Demasiado azul. A propósito, hay un mensaje subliminal. Oye, esta vaina es espectacular. En el caso de ustedes, que son amigos y compañeros, en algún momento la emoción de algún deporte lo ha llevado a una discusión acalorada y después uno ha dicho, creo que se me fueron los frenos. No. ¿No ha sucedido eso? No, había sucedido. La discusión del deporte no. Yo creo que hay obviamente cosas en el día a día del trabajo que sí nos ponen a pensar diferente, pero el deporte no. Además, en el fútbol somos del mismo equipo, en la pelota no. No, pero no, es que no. Chicos, adicional del podcast, que fue un programa prácticamente de temporada por el tema del fútbol, ¿qué cosas aparte realizan? ¿Dónde la gente puede seguirlos a ustedes, tener ese contacto y saber más de fútbol y de otros deportes también? No, ahora mismo estamos súper contentos por el apoyo que hemos tenido con el podcast. Fue un programa, una plataforma de temporada que surgió durante 10 episodios para hablar solamente del mundial y la gente nos ha pedido que volvamos. Y ayer, que fue nuestro último episodio, confirmamos que íbamos a volver en el 2023 porque tuvimos buenas respuestas. Fue una prueba que hicimos y la verdad que confesionó. ¿Y el básquet? ¿No le interesa? El básquet. Antes de llegar al básquet creo que podemos pasar por la pelota. Por la pelota. Sabemos un chismal de eso. Aunque obviamente la magia de la comunicación es saber rodearse de personas que saben de lo que están haciendo. Exactamente. Y en algún momento pues Fútbol.show, que es nuestra plataforma de podcast, tiene miras a crecer a otros deportes y quizá, ¿por qué no? Al entretenimiento sin ánimo de quizá de creer que no sabemos todo. Pero es como usted dice, Luis ni forma esta plataforma, se rodea de personas que saben un poco de todo y eso es lo que lo hace grande. Qué chulo. Yo creo que nosotros tenemos que saber eso. Yo quisiera darle la oportunidad al público que esté escuchando esta conversación, que llame y haga preguntas de fútbol, que hay fanáticos de este deporte a través del 809-338-1037. Pregunten lo que ustedes quieran. Que no hay fanáticos de fútbol. Bueno, no hay fanáticos de fútbol. Te aseguro que llamará. Vamos a ver. De Ronaldo, no como que le gusta mucho la cámara. Yo te voy a decir una cosa, tú tienes como un parecido a ella. Es verdad. Sí, es farandulera y le gusta la cámara. Es como bonita. Sí. No, pero ella... Tiene como un parecido a ella. O sea, ella le aporta como su pareja, porque siento que ella está buscando... Claro que le aporta igual. Entonces, para eso le pregunto a ustedes, conocedores. Le cuida a los hijos. Le cuida a siete hijos que tienen. Le estás queriendo a los hijos. Le estás queriendo a los hijos. Le torera a la madre, que es lo más importante de la familia. Sí. A la hermana, que es la que... Exactamente. Esa es la cuñada de su padre. Le da sienta suelta. Ahí está. Ahí está el quinto. Pero voy a llamar. Las cuñadas. Y para colmo... Así sí es bueno hablar, porque tú no tienes cuñada, ¿no? Y para colmo. Lo complementa. Bueno, mejor ser fútbol. Él tenía a Irina Schaik, que era la modelo, la topmodel rusa. Venía, venía. Que después entonces se fue con Bradley Cooper. Pero ahora tiene una persona que realmente ha hecho crecer su familia. Tú eres familiar de ella. Qué bueno. ¿De quién? De ella. De Irina Peguero. ¡Hello! ¿Tú no has visto el show? ¡Buen día! Yo tengo llamada aquí. Buenos días. Adelante. El padre está de este lado. Dale, brother. Mira, yo quiero saber una pregunta en el fútbol. Cuando un partido se extiende cero a cero hasta el final, ¿qué tiempo correspondiente es el partido y qué determina un ganador o no? Gracias. Cuando termina cero a cero y ya los 90 minutos reglamentarios. Sí. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que hay ahí... Depende del tipo de torneo. Exacto. Depende del tipo de torneo y depende del juego que tú estés jugando. Porque vamos a quedarnos en el mundial. Ajá. El mundial se divide en dos fases. Que es la fase de grupo, que es la fase inicial y ya la fase de eliminatoria. La fase de grupo son ocho grupos de cuatro selecciones. Donde pasan dos selecciones de cada una de las cuatro. ¿Cómo pasan esas? Sumando puntos. Cuando tú sumas puntos, ahí tú... El ganador tiene tres. El que pierde tiene cero. Y el que empata se reparten puntos las dos selecciones. Es decir, en la fase de grupo se vale empatar. Juega 90 minutos, empatate el juego y así se quedó empate el juego. Porque ¿qué pasa? Van sumando puntos. Cuando se acaba la fase de grupo, las dos selecciones que más puntos tienen clasifican a la ronda final. Que ahí es que tú ves octavo de final, cuarto de final, semifinal y demás. Ahí sí ya tiene que haber un ganador. Porque eso ya el que pierde se va para su casa. Llamadas. Las llamadas que estaban ahí, vuelvan a intentar lo que... No entendiste lo que él dijo. Claro, correctamente. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenas, radio. Adelante, pregunta. Hago una preguntita para el señor ahí presente. Porque yo escuchaba del tema del fútbol. No me apasionaba el deporte. Pero mi jefe es futbolista y me metió en fútbol hasta donde tú sabes. Y tú sabes, me fui cosas con el deporte. Pero una pregunta para el señor ahí. Yo escucho del deporte también. Y me dicen que Messi todavía tiene tiempo para jugar al próximo mundial. Aunque no es recomendable porque ya ganó este. ¿Qué él cree de eso? Gracias. En el caso de Messi, él tiene 35 para el próximo mundial. Te diste cuenta cuál es el señor, ¿verdad? 39. Él tendría 39 años. Es válido. Pudiera ser. Su entrenador le deja la camiseta disponible. Así él quiere regresar. Ahí está. El mismo Messi, yo era de los que esperaba. Que si él ganaba el mundial, inmediatamente anunciara su retiro de la selección argentina. No lo hizo. Y él, sin rodar prensa, confirmó que le gustaría disputar unos partidos más. Ya veremos si eso va a ser amistosos. Si van a ser partidos como la Copa América. Si van a ser de la eliminatoria. Del próximo mundial rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Pero todo parece indicar que Messi va a tomar una decisión en los próximos seis meses. Si se va a quedar en Europa, jugando en el PSG. Si va a regresar al Barcelona. Que anhela ahora, al verlo como campeón del mundo. Le encantaría que regresara a Barcelona para que se retirara allá. O si David Beckham lo convence de irse a Miami a jugar en la MLS. Buen día, llamadas del público. Dale vaciado por aquí. Dale vaciado. Una pregunta muy importante. ¿Cómo tú ves el deporte perfecto a nivel de liceo? No a nivel de colegio católico ni colegio de millonarios. Como en tu móvil. Deporte perfectado en cinco años. Cinco años el fútbol en las escuelas públicas podría ser una realidad. Vamos a ponerse la más bonita la pregunta. Yo creo que ese es uno de los deportes que ha mencionado tanto el ministro como ahora el nuevo director del INEFI. Que quieren llevar el fútbol a las escuelas. Es la intención que hay. Sí, pero déjame decirte que aunque tú no lo creas, hay centros educativos que tienen pequeñas lías. Públicos. Sí, públicos. Que tienen pequeñas lías y juegan en centros. Son como torneos para que la gente entienda. Que se hacen en escuelas públicas. Colegios con escuelas. María la ha visitado toda la escuela del país. Ok. Buen día. Pregunta. Buenos días. Buenos días. Hola. Dale. Buen día, buen día, Luis. Buen día. Adelante. Una pregunta para el pana que está ahí, que sabe de fútbol. ¿Cuáles son las características para una persona decir que un jugador es el mejor? Gracias. Para decir que es el mejor jugador. Oh, pero yo creo que lo mismo. Suaverá. No, los números que pone, obviamente, los números colectivos, los números individuales, el rendimiento que está en el equipo que juega. Es un con todo. Yo creo que aquí, a diferencia de la pelota, y volvemos a compararnos con la pelota, qué vaina. A diferencia de la pelota, no siempre el mejor jugador del negocio está en el mejor equipo del negocio. En el fútbol, usualmente, los mejores jugadores de fútbol siempre están en los mejores equipos. Como, por ejemplo, Messi está en el PSG, que es el mejor equipo de Francia. Mbappé está en el PSG, que es el mejor equipo de Francia. Messi durante muchos años estuvo en el Barça. Cristiano durante muchos años estuvo en el Real Madrid. Usualmente, los mejores del negocio siempre están en los mejores clubes. En la pelota no pasa tanto eso. Pero, óyeme, para tú decir cuál es el mejor... Por ejemplo, en la pelota, que tú sabes, ustedes saben. O sea, ¿qué equipo, o sea, qué jugadores duro, duro y no tenemos el mejor equipo? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, Juan Soto está en Santiago, que no es el mejor equipo. Tú tienes Otani. Otani está en Anaheim, que no es el mejor equipo. Hace unos años teniendo temporada de jugador más valioso y no ha ido a la post-temporada. Y el mejor equipo es los Yankee. Sigue siendo. Claro, siempre. Ay, no, es el de él. Sé real. No le diga eso a los fanáticos de Boston. Ahora mismo. No, el mejor equipo es el que ganó. ¿Qué fue? ¿Quién ganó este año? Los astros, viejo. Los astros, es verdad. Bueno, gracias muchachos por compartir con nosotros. ¿Dónde está el podcast que sigue en enero para que la gente le dé seguimiento y en sus respectivas redes sociales? Tenemos YouTube, tenemos Spotify, fútbol.show, también Instagram y en mi cuenta también Avelino Ocho Cuadra y la de Damos o Damos a 07. Damos a 07. Luini, y una pregunta, ¿quién liga más de ustedes dos? Avelino. Fuera de. Cambio de gobierno en las mañanas desde República Dominicana.